Yo te llame algo para decirte algo ¿Pero por qué? ¿Y papá no está? ¿Y siempre nos sale problema cuando no está dormido? Mejor que no esté ¿Por qué? Porque vengo a hacer unas cosas ahorita aquí Pero no malas A huevear Pa! ¿Sos chico? ¿Qué onda? ¿A qué vienes? ¿Venías de hablar sin broma? Sin broma, ¿no? ¿Adivinás qué vengo a hacer? Solamente que vengas a huevear Mi huevo La María dice que así te gusta La María, de plano yo le robé a saber qué Ya venimos, ya venimos Porque nos llamaste Y Doña Michi, aquí Doña Michi no está Yo voy a hacer una microcadita aquí Un microcadito Oye, pues sí Puede ser un microcadito ahí, ve ¿Y por qué me dijiste que tenías a Don Lino? Ella tiene una cama No, porque Don Lino me mandó a la mierda la otra vez ¿Qué te digo? ¿Que mejor aquí fuera? Que me fuera de aquí Que aquí no era hotel ni era Cuartos para Para hospedaje, me dijo ¿Ven todos aquí venimos? Yo voy a hacer un microcadito aquí, ve Pero aquí te dio permiso ¿A quién le piste permiso? ¿A un Lino? ¿Y te dijo que sí? Sí Ah, mira vos Pero como aquí está Titi Pero sin papas le dijo que sí Pero ¿Dónde lo vas a hacer? Aquí ve Solo que voy a sacar esta moto ¿Dónde lo vas a poner? Esto es un puante Bien grande Amarga Amarga Tu papas, Titi Pero te dije a vos que vinieras Porque para que así vos mires Que no estoy robando nada aquí Ah, sí, porque al principio Titi te dijo que robar Tal vez venía vos Sí, pues dice la María Que huevea Le gusta Para la cara La María ¿Qué onda vas a volar vos? ¿Qué onda vas a volar vos? ¿Qué onda vas a volar vos? No, esta mierda No, es que mire aquí Ahí pero Ahí va a sacar la moto Sí ¿Dónde crees que la deje? Mejor debajo del palo Allá ve Sí Ah, es muy lejos Pero mejor que estoy en la sombra Ahí va a estar en el sol No, esa la de Pues yo no era de botellas Si se quedaron mal vos No vos Es que lo que pasa es que Mala onda aquí Va a decir Don Lino Que tal vez huevea Se la quiero yo Pero ahí está en la sombra Mira, en cambio Allá va a estar en el sol Pues sí, pero Dios, pobre la moto Pero ¿Qué le puedo hacer? Igual voy a ir Pero si no vas a hacerlo rápido Hacelo rápido Porque me tengo que ir rápido Porque No voy a estar aquí Todo el tiempo con vos ¿Qué onda vas a circular vos? Con esos nylon que traigo ahí Pues Junior, pero no tenemos casa pues ¿Ah? ¿No tenemos casa? No No, no acabes que andamos a venta ¿Por qué me dijiste? Vamos a laquearnos a la casa De la matita Es que son de mi papá ¿No entiendes? ¿Y por qué no le pido a tu papá? Porque mi papá no me da Ah, entonces de ahí Si no vas a esperar a Don Lino Pues sí Si me tira porque Don Lino Ya le dice que le dijo que sí Vamos a ver Si te ayudame a ver Si te ayudame pues A ver con el papá Entonces veniste Veniste a que te ayudara Apúrate O a que se diera Me da pena vos No, pero si yo... Va, que corte que es Don Lino ¿Pues sí ayudame? No, mejor no Don Lino me va a aclarar No le sale el único que va Vale, va a llegar ¿Cómo yo ya le dije a Don Lino? Que va a putear mi papá No Que yo ya le dije a tu papá No tanto que te asomaste Tienes casa Vaya, pero no son mías Que fueran mías ¿Tú no te has dado a asomar? Vos pero subilo más Levantalo más ¿Ah? Levantalo más No, porque yo solo quiero que no me miren No, pero levantalo Pero para que quede a rostro así Casi de la... Ahí está, mira ¿Y a quién te vas a venir a traer aquí? ¿Ah? A ver, a quién me trae a ti Vaya... O Titi Oye Ponle un bloque ahí, vételo Para que no se vuele porfa ¿Yo no? Ayúdame hombre, Titi No seas así Tomo yo ya le dije a tu papá ya Vaya, yo porque dice que le dije vos No Titi ¿No estás así conmigo, pues? Muchos estaban tomados juntos y... Y no se quieren llegar entre sí Mi mojo que hayan ido a comer Tomados juntos Y no... Y no el Titi acaba... Y no el Titi acaba de decir pues... Aquella vez que tomamos juntos Me dijiste que tenías una casa Sí, aquella vez que me puse bien bolo con él Ya viste, imagínate Te pusieron bolo los dos Hay una casa Vamos allá a Cantón B Hay otra casa Solamente con aquel hombre Mira, ¿qué vas haciendo de su covacho? Este es loco, va Mira Pues sí Como la chenta ya no lo quiso Anda viendo de dónde duerme Ah, huevo ¿Qué tienes vos? Mira, yo prefiero quedarme aquí, mira Y no en la calle ¿Todavía duerme mucho aquí, pues? No sé Sí, va Ay, huevo Gracias, ya sí Porque ahí tiene cama de olino No, pero olino que a veces me dijo Que no viniera de aquí Pero vos, si te apuras, pues Que miras que cansa el brazo, mira No miras que apenas está ahí Cortando la pita está apenas Corta aquí, ve Corta, va a amarrar aquí Pero amarrar bien Pues, pero ahí te va Ah, bueno, que ahí no pega mucho el aire, va Mira cómo está levantando el aire Lo que pasa es que como aquí es calor, vos No, 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 no Eso es no tener No le ayude a Willy Porque aquel te va a trabar No No, porque dice en el video Que solo estoy yo Mira, digo, ¿por qué yo lo hago? Porque es perro andar uno así Viendo en dónde duerme, vos A mí me pasó cuando yo viví ahí en Huaco Cuando estaba solo Mejor traerle algo ahí Para que se sostenga Mira, tío Como dijo él que sí Te iba a ayudar ¿Vos y aquí vas a dormir? Voy a traer un mispetate Ojalá le dé a frenar Yo que no haya balinverga ¿Pero dónde vas a dejar puertas? Mira No, solo levanto ahí una esquinita Ve De todas formas Te voy a decir así Está bueno Ah, bien te va a dar Mira pues Mejor deja puerta ahí Porque si como Donnie no te dio permiso Tienes ganas de ir a traer algo a la refri Entras por ahí ¿Será? Ah, sí Porque si va a Porque si le das aquí Muy lleno Pero tendría que sembrar algo así Para dejar la puerta Eso sí Para la O solo le puedo amarrar aquí arriba también Para que así se lo lo vea Ya ve, allá ve Ajá, allá donde está el otro Amarrar ahí arriba Ajá, ahí ve La cosa es que te quiere agobar algo amplio El cuarto Pero que buena onda Donnie Eso es lo que tiene Donnie No, Donnie no es buena onda vos Ver así otro No alcanzas Ahí no está calviendo Pasa la mierda aquí Me ve la dicho Pero Donnie no es buena onda vos Ahí está muy florindo ¿Dónde está bueno? Ah Está aquí No amarrar ahí Ah Vaya amarrarle otro ahí vos Vení ve Como hizo el cuarto Ahí ya tengo como quedarme Mira Vení ve Entra Entra ¿Vos y esas botas las vas a sacar? Sí, vas a sacar todo esto de ahí Solo que poco a poco voy limpiando Aquí quedó el cuartito de este Ah, la leña no te hace estorbo ahí va Ahí cabe calidad Mira ¿Vas a sacar esta pala? Sí Sí, sí ¿Ves? Se resató aquí, mira Dios Otra vez Dios, esos chambón vos Madre Madre Esto Madre Se me foco Y quita ese ¿Ese cuánto de ahí? Por el peso que le puse Pero mira Ha salido un nudito aquí Ven, ojalá Ya terminado Que me voy a ir ya Esperá Gracias No, no me he hueveado nada de aquí Pues si me voy Ahí te vas a querer huevear algo Para carajo ¿Dónde estás? ¿Grabando? Aquí ¿Dónde? Aquel Aquí No, no, ahí quedate Le voy a hacer una ¡Junior! 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 Pero ¿Por qué? No estaba con permiso ¿Aquí me quedó más? ¿Está con permiso? Miren Que ponga este Eso ahí Voy a ponerlo todos Para que así Ajá Hay que un alto Ahí pueden pasar De ahí para allá Pue la bota de bolino Bota de bolino Va para bolino No No porque de bolino se va a enojar Después ya no me va a querer dar ya Después me van a decir ¿Qué más? Pero quedó chileo Venga Vení, ven, Titi Voy a usar los zaparitos Sí ¿El trago hecho? Mira Ah, no, hombre No le hablabas Oye, mala onda Titi O sea, no, sí, Titi Mira Y Titi ha pasado Esas cobas me va a servir Mejor Más, yo tengo suerte ¿Por qué hago esto? Porque a mí yo te caché cosas allá Con la cancha ¿Y dónde vas a poner el petate? ¿Aquí? La tabla esa, mira Esa tablita Lo bonito que mantiene limpio aquí Doña Noveni Me imagino yo Y bueno Voy a ver si compro Un pedazo Unas bolsas de cemento Para echarle cemento Aquí, mira Y voy a comprar otro nylon Para cabalitos Y voy a circularle arriba Y ya pongo mi petateo aquí California, güey Esperate, pues vos Esperate, Titi Vení, Titi Ah, porque se pide que es para la víctima No, hombre, vení Vení, vení Vení, Titi Vení ¿Qué opinas, güey, o sea, que está bueno aquí? Bien, está bueno, sí Quedó algo alto Lo que sí está malo es la leña, vos Decirle a Titi si la puede sacar Vos, Titi, ¿dónde puedo poner la leña, vos? Acá, ¿dónde puedo poner la leña, vos? ¿Va? ¿Dónde puedo poner la leña? ¿Qué? ¿Usted está haciendo esto, güey, ve? Pues sí, porque aquí voy a poner mi petateo Anda lejos, tú, papá, pues Por allá anda Allá no tarden en venir, ya Va mejor que venga así Aclaramos esto De que sí me dio permiso Sí, porque yo no te tengo confianza, vos Para la cara, vos, Titi, vos también Como que si yo te he hueviado algo ¿Vos, si aquí cabe? O te he ido a hueviar yo algo ¿Sabes que cabe aquí una azucamita imperial? Sí, una de esas de... Ajá Sí, pero ahorita por el momento No tengo pista, Willy Con eso que gasté Con eso de la... ¿Del botellazo? Sí, vos Pero aquí no manda a chuparla ¿Cómo dijo aquel? ¿Cómo le dijiste? Toman juntos, Leo No, el mismo Titi dijo, fe No, cuando tomamos aquí a ver juntos Digo, me dijiste que tenías una casa aquí Ah, sí, cuando andábamos los tres con Wichu No, yo no No, no, hasta vos andabas ahí también, pues No, porque yo no recuerdo cuando... ¿Por qué no dijeron cuando íbamos a comer juntos? Cuando andaban tomados juntos Pues el Wichu también Ah, porque Wichu también andaba con nosotros Por eso lo confío a él Yo, yo ni... No te acuerdas que se quedó tirado, pues Vaya, cuando vos lo arrastraste para adentro en la sede Pues sí Vaya, ¿viste? Vaya, para allá, para la tienda Vaya, entonces, ya viste, Wichu Ahí sí te haces para atrás Como ya los traves que toman juntos Vaya, pero vos andabas también con los otros ese día, Wichu No te negues Vos al otro día me contaste Cuando te caíse la moto allá en la sede Y no te podías levantar Nosotros te arrastramos con el Titi para adentro Nosotros todavía salimos a tomarnos una cerveza Ahí fue cuando... Yo no me caí No te caes, anda verga Vos te caes Le quebraste la cara Y no cuando entraste para adentro, pues No, yo no me caí de mi moto Y yo la cara tampoco No me la quebré a verga Ni siquiera te ha raspado A vos la quebraron, decimos A vos sí te rompieron la cabeza, por burro Ah, pero eso fue porque Honestamente yo andaba a verga No voy a decir que no andaba a verga Porque sí andaba algo a verga Pero andabas tomado Yo voy a barrer algo Si es que no hay una escoba Te voy a pasar la escoba Por favor, Wichu Me voy a barrer un poquito aquí Para que así Ahí que te ayude el Titi, mira ahí Chiqui, mi mamá quiere ayudar, Wichu Buen cuatel